Jorge Ortiz por acumulación de amarillas, Andrés Beizaga se lesionó el hombro y será baja aproximadamente tres meses por lo que se pierde el resto del torneo. Además de Brian López que sufrió un esguince de tobillo con su selección, son bajas sentidas para Real Santa Cruz que recibe este viernes a Bacadíes de Pando en el Ramón Aguilera Costas. Luego de dos partidos sin conocer de victorias, el objetivo de los merengues es volver al camino del triunfo ante un rival al que recibe por primera vez en Santa Cruz en la división profesional. Esto para recuperar terreno perdido y seguir metidos en zona de clasificación a un torneo internacional. Creo que dependemos de nosotros mismos, somos nosotros los que nos ponemos, nos sacamos de entrar a una copa internacional, pero creo que el objetivo de todos nosotros es entrar a una copa internacional. Los leones blancos del Pajonal son actualmente octavos en la tabla acumulada con 43 unidades en 30 partidos diputados. Bacadíes cerró prácticas de cara a su visita a la ciudad de Santa Cruz. Sí, sabemos que es un partido muy importante para nosotros, donde tenemos que reindicarnos el último partido que tuvimos. Sabemos que es una cancha muy linda, un rival complicado, pero sabemos que podemos sacar este partido adelante y bueno, esperamos hacer bien las cosas ese día para traer una alegría acá. Para visitar a Real Santa Cruz, Bacadíes llega con dos bajas importantes, la de Druling Cruz aún por lesión y a ello se suma la del chino Nicolás Morales que sintió fatiga muscular.